¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Yey, ¡bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Yey's Opinion. Hoy vamos a hablar de una película mítica e icónica dentro de la historia del cine, pero es que además no es que sea icónica solo por eso, sino porque tiene un gran trasfondo, ya que viene de una novela gráfica o de un cómic de Alan Moore y David Lloyd del sello o subsello de DC Comics Vértigo, ahí hace mil años. Y es que sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de la película V de Vendetta y concretamente de diferentes curiosidades sobre la misma. Bien, es cierto que ahora mismo mucha gente va a querer cortarme la cabeza, pero sí, efectivamente, yo no había visto nunca V de Vendetta, ni idea. Yo conocía, pues eso, la mascarita, a Natalie Portman rapada y poco más. Ni había visto la película ni había leído el cómic. Madre mía, vayas cosas, vayas cositas. Y vosotros diréis, si no había visto la película ni leído el cómic y demás, este vídeo de curiosidades, ¿no vas a hablar de la película como tal? Tranquilos, ahora os explicaré un poquito. Para empezar, en cuanto al cómic, no voy a mentir. Es un cómic que yo empecé a leerme y, ojo al dato, no pude acabar. No pude acabar, no entré, no terminé de engancharme. El dibujo de David Lloyd, por mucho que sea a día de hoy considerado una obra maestra, a mí no terminó de entrarme. Lo veía demasiado engorroso, semi-extracto, mucha sombra, no terminaba de engancharme. Y luego, además, pese a que los diálogos eran profundos y elaborados, lo cual a mí me gusta, se me hacía bastante pesado porque eran muy engorrosos. Y sobre todo porque el ámbito político es uno de los temas que me da más asco y más pereza de toda la historia. Aquí no es saberme hablar de política nunca en la vida porque no me va nada. O sea, no me va ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro. O sea, yo soy un dejao, ¿vale? Yo soy una de esas personas que la gente que le gusta la política debe odiar porque soy un dejao. A mí me hablas de política y es que me da igual, prefiero que me hables de la reproducción de las moscas caribeñas en invierno. Creo que es muchísimo más interesante o al menos yo, por mi forma de ser, prestaré más atención. Así que, cuando me puse a leer el cómic, pese a saber que era una obra maestra y toda la vaina, pues no puede finalizarlo. Jay, ¿por qué no lo has traído al canal aunque no lo hayas finalizado? Porque yo aquí en Jay's Opinion me gusta dar mi opinión personal y subjetiva de productos que haya, por lo menos, leído o visto en su totalidad. O sea, yo aquí os puedo traer reseñas de cómics que me han encantado o reseñas de cómics que no me han gustado nada. Pero el tema es que me los he leído al completo. Por eso creía que no era del todo correcto traer una opinión aquí de una obra que ni siquiera pude acabar. Así que ese es el motivo por el cual no tenemos reseña de V de Vendetta aquí en el canal. Y en cuanto a la review, pues qué decir. Es una película que ya vista en la tele y demás de Chilling, pues a mí me ha encantado. Obviamente, ya sabía yo probablemente por el tono y demás que me iba a gustar. Solo que yo, para este tipo de historias, pues soy un público más mainstream. A mí, que me lo den más mascadito, que sea más sencillo y que los cafeteros, a ser posible, lo odien. En este caso, V de Vendetta era para mí en ese aspecto. Una película más palomitera, más pato a la peña, que se entendía el mensaje más o menos de una manera clara y que tampoco se iban mucho más por las ramas. Bien, es cierto que hay bastantes cambios respecto al cómic y la película, pero la gente que ama ambos formatos me ha dicho que está bastante satisfecho con el resultado final. Así que aquí tampoco voy a ir de guay porque es una película que he disfrutado, pero que llegó muy tarde y con un background bastante negativo. Así que puedo decir eso. Que me ha gustado, que me ha parecido mucho más sencilla de entender respecto al cómic y que me ha hecho adentrarme en los personajes y su historia. La interpretación de Natalie Portman me ha encantado y también el personaje de V, entiendo a día de hoy que se ha convertido en un personaje icónico a nivel visual y a nivel de forma de ser porque es muy entretenido la manera en la que narra sus hechos, acontecimientos, sus planes de una forma bastante poética a la vez que anarquista y caótica. Así que ese es mi punto de vista, es mi opinión, es lo que voy a transmitir respecto al cómic y respecto a la película. Y ahora, sin más dilación, porque son 22 datos bastante curiosos, vamos a empezar con el listado de curiosidades. El primer dato ya lo he comentado y es que la película viene de... ¡Pum! De esta novela gráfica o de este cómic, repetimos, de Alan Moore y David Lloyd del subsello vértigo de DC Comics, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el super cómic, la super novela, y aquí así a bote pronto pues os enseño un poco el estilo de dibujado, ¿veis? A mí es un dibujado que, pese a que se entiende y todo el rollo, no terminaba de convencerme, ¿no? Los negros los veía muy negros, los colores demasiado apagados, no sé, no terminaba de convencerme del todo y pues hizo que yo al final pues como que lo dejase. Aún así, repito, a quien le mole el temita o tenga curiosidad de adentrarse en este mundo, ya sabéis que la peli viene del cómic. Como la gran mayoría de películas que os gustan que vienen de cómics y no lo sabéis, equipo, ¡no lo sabéis! El director de la película es James McTage o algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia, y está producida por Joel Silver y por las hermanas Wachowski, así que eso ya era sello de calidad asegurado. La historia, pese a estar basada en Inglaterra, fue rodada tanto en entornos de Inglaterra, en Londres concretamente, y a su vez en Alemania. A día de hoy, V de Vendetta es considerado un símbolo político, más allá del mensaje del personaje, de la película, de la propia máscara, el propio símbolo de la V, el 5. ¡Uy, menudo spoiler me he marcado! Bueno, en fin, la V a día de hoy se ha podido ver en protestas políticas, pues un poco en el sentido metafórico de lo que podría representar la A de Anarquía, ¿no? Pero con la V de Vendetta, así que si veis por ahí algún panfleto político en vuestra ciudad, tachado con una V, pues sí, ya sabéis de dónde viene todo el temeta. La gente dice, ¿y la máscara quién es? ¿Dali? ¿De dónde sale? Bueno, pues la máscara sale de Guy Fawkes, que era el conspirador de la pólvora, el cual en el año 1605 intentó hacer una especie como de atentado contra el Parlamento Inglés o la Cámara de los Lores de Londres, la cual, bueno, pues no llegó a realizar y que la película, dentro de lo que cabe, pues bueno, intenta perseguir esa idea que Guy Fawkes no pudo llegar a realizar, todo mediante el personaje de V en este caso. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Tendréis que ver la película, pero desde luego, de ahí viene la máscara. Otro dato curioso es que la idea era que la película fuera estrenada 400 años después de la famosa fecha en la cual Guy Fawkes fue detenido, es decir, en el aniversario del 400 años después de ese intento, es decir, el 5 de noviembre de 2005. Lamentablemente, no fue así, no pudo ser así, y la película se estrenó un año y pico después, tanto a nivel nacional como internacional. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, dicen, ¿no? Alan Moore, el creador de toda esta vaina, detesta la película, dice que hay demasiados cambios y que realmente no representa lo que él quiso hacer con la novela gráfica. De hecho, lo detesta tanto que pidió no salir en los créditos de la película. De hecho, en la película solo aparece David Lloyd como el dibujante de la obra. Y es que además no fue solo eso, no solo no quería salir en los créditos, sino que el dinero que le correspondía a él por los derechos de autor y toda la vaina, él quiso que se repartiera por todo el equipo que trabajó en realizar la película. No quería saber absolutamente nada de la obra a nivel audiovisual. De hecho, le pidió a DC Comics que anunciara en una nota de prensa que él no quería saber nada al respecto. ¿Qué ocurrió? Que DC Comics hizo totalmente lo contrario, sacó una nota de prensa indicando de que Alan Moore estaba muy contento y con muchas ganas de ver su obra en la gran pantalla. Hecho que hizo que Alan Moore decidiese no trabajar nunca más con DC Comics. Y vosotros diréis, si V no se quita la máscara en toda la película, ¿quién es el actor que interpreta a V? Pues bueno, tenemos la suerte de que sea Hugo Weaving. ¿Quién es Hugo Weaving? Pues bueno, el agente Smith o Elrond en El Señor de los Anillos. La verdad es que se saca la chorra durante toda la película porque interpretar solo con la máscara es bastante jorobado. Pero es que no quedó ahí el tema. Y es que el personaje de V fue interpretado hasta por cuatro personas en lo que es el rodaje de la peli. Por un lado tenemos a Hugo Weaving. Por otro lado tenemos a James Peerfoy, que era el primer elegido para interpretar a V en toda la peli, el cual empezó a rodar incluso la película y al cabo de unas semanas se rayó con la noticia o con el hecho de que no se fuera a quitar la máscara en ningún momento del film. Se rayó, le entró el ego ahí, la pataleta se piró y bueno, vino Hugo para solucionar toda la papeleta, nunca mejor dicho. Pero es que hubo un par de personas más que interpretaron a V en la película. Por supuesto tuvieron que contratar a un peluquero profesional para la escena en la cual rapan la cabeza a Evie. Es decir, a Natalie Portman, pillaron a un tío que supiera hacerlo de una manera correcta y que no terminase arrancándole un ojo a la pobre actriz. Y por último tenemos a Chad Stalensky. ¿Quién es Chad Stalensky? Pues bueno, nada más y nada menos que el director de las películas de John Wick, el cual tuvo que interpretar a V en un momento de la película en el cual se están contando sus orígenes. No voy a hacer tampoco mucho spoiler, pero solo puedo decir que tenía un gel cubierto por todo su cuerpo, antiquemaduras y un tanga. Ya, quien sabe, sabe y que no, que miren la peli. Hay un momento dado de la película que V suelta un discurso en la televisión pública que a día de hoy ya es algo icónico y que todo el mundo reconoce de la peli. De hecho, en el cómic tenía tanta importancia que dicho discurso abarcaba todo un capítulo entero de la obra escrita. Una auténtica locura. Un momento icónico, una escena icónica de la película es el momento de las piezas de Dominó generando la V gigante. ¿Quién no se acordaría de esa escena si ha visto la película? Pues bueno, hay que decir que hubo más de 22.000 piezas de Dominó para generar esa escena y se tardaron más de 200 horas en colocarlas todas sin que hubiese accidentes y se cayera por ahí en medio. Al final, más de 200 horas de trabajo para una escena que no durará más de, yo qué sé, unos cuantos segundos, la verdad. Una cosa que llamó mucho la atención es ver explosionar el Big Ben. Sí, va a haber pequeños spoilers aquí en esta serie de datos, pero es lo que hay. Y es que la explosión de Big Ben es tan llamativa porque no está hecho en CGI, son efectos prácticos. Y vosotros diréis, ¿pero cómo hicieron eso de explotar el Big Ben? Tranquilos. Se trata de una maqueta de yeso de hasta 9 metros de altura. Ese es el motivo por el cual queda tan real y la explosión no queda artificial y los cachitos de edificio pues tienen ese matiz, ¿no? El yeso es lo que tiene. O si no, preguntádselo a Tetsuo. El cómic lo petó y las hermanas Wachowski tenían claro que querían hacer la película. De hecho, lo tenían tan claro que el borrador original de la película de V de Vendetta estaba hecho 10 años antes de que esta se estrenase. Como muchas películas famosas, Natalie Portman tuvo que pelear con otras actrices para pillar el papel protagonista de Evie. Y es que unas de las actrices que se habían pensado para ese papel antes que Natalie Portman habían sido, por ejemplo, Scarlett Johansson, la cual en esa época aún no era tan brutalmente conocida, Bryce Dallas Howard, ya sabéis, una de las directoras de The Mandalorian, o la mismísima Keira Knightley. Por suerte, Natalie Portman consiguió el papel y la verdad se sacó los ovarios en esta peli porque lo clava la muchacha y fue uno de sus papeles más icónicos dentro de su carrera y eso que ha tenido bastantes. De hecho, Natalie Portman en diferentes entrevistas explicó que se preparó muchísimo para interpretar a la joven Evie en esta película y es que hizo varias historietas, además, por supuesto, de aprenderse el papel. Miró detenidamente el documental The Weather Underground. También leyó la biografía de Menakan Beggin. ¿Quién es Menakan Beggin? Pues bueno, es la líder del partido central derecha de Israel, la cual sacó su autobiografía, pues la tía se lo leyó a tope. Y por último, también se leyó bastante a conciencia el libro Faith and Treason, que básicamente es la biografía de Guy Fawkes. El personaje de Stephen Frye, que en la película es básicamente el jefe de Evie, el cual básicamente es una especie como de, bueno, presentador de la televisión que en sus espaldas es un activista que va en contra del partido político y a favor de los derechos LGTBI, ¿vale? Eso es un cambio totalmente brutal, ya que en la obra, descrita en el cómic, en la novela gráfica, básicamente se trata de un criminal que colabora con la política opresora del momento y que además es amante de Evie, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que podemos ver en la gran pantalla. Aunque tampoco es ninguna sorpresa, en varias entrevistas Natalie Portman también ha dicho que la escena que más le estresó y que le causó más pánico fue la de raparse la cabeza. Y no precisamente por el hecho de rapársela, sino que debido a la propia acción y narrativa, solo se pudo rodar en una toma, la cual estaba súper rayada para que todo saliera bien. La máquina que no se enganchase, que tuviese batería, que hubiese luz, que los planos estuviesen bien, que tuviera una cara creíble llorando cuando le rapan la cabeza... Bueno, al final, rapar una cabeza de una mujer con pelo largo no se tarda dos minutos, Natalie, tú tranquila, porque es que al final tú ves la película y salen... no sé, ¿cuántos segundos sale el momento de la rapada? ¿Cuatro? Tranquila, había minutos de sobra para repetir un montón de veces lo que es el proceso del rapado. No te rayes, muchacha, no te rayes, por Dios. Una de las cosas que más me ha gustado y que además resalto de la peli es la dualidad que hay entre V e Evie. Se puede decir que V nació del fuego y que Evie nació de la lluvia, al igual que V del fuego y de las explosiones finales, pues tiene la representación un poco de la venganza, mientras que la propia lluvia como tal es la representación del perdón por parte de Evie, después de todo lo que ha vivido con V y todo lo que ha hecho hasta llegar a ese punto. Una auténtica obra brutal. Arte, arte en cine. Y es que para arte, la presentación que vemos al principio de la película entre estos dos personajes, en los cuales, digamos, V se pone a charlar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y dentro de ese diálogo de presentación podemos contar hasta 55 palabras que contienen la letra V, de las cuales 48 empiezan con V. O sea, el tema de la V... ¡Vaya locura, hermano! Pero ahí está, ahí está. Para todas aquellas personas un poco empanadas, digamos que el régimen político que está ahí, la ultraderecha que está controlando toda Inglaterra, que se llama Fuego Nórdico, es decir, la Nueva Orden, pues se creó y se diferenció como si fuera un cuerpo humano. Por eso el cabecilla se llama la cabeza, la televisión se llama la voz, los puestos de espionaje se llaman el oído y los ojos, y la policía se llama la mano y los dedos a los agentes. O sea, por si no lo habíais pillado, ¿vale? Entiendo que el burdel se llamará... No sale en la película, ¿vale? Ni en el cómic. Pero yo creo que más o menos... ¡Nos podemos imaginar por dónde irían los ceros! ¿Os acordáis de la escena del Parlamento y del event que os he comentado antes? La que era una maqueta de 9 metros. Ok, lo que era la explosión era la maqueta, pero los planos o la gran mayoría de planos se rodaron realmente allí, en Londres, en plena calle. Y es que para buscar el momento de la noche más oscuro para que generase contraste con el fuego, tuvieron que rodar entre las 12 de la noche y las 4 y media de la madrugada, lo cual era una auténtica fumada, ya que con los permisos que tenían por parte de lo que es el ayuntamiento y demás, solo podían cortar la carretera 4 minutos. Es decir, que cada vez que rodaban algo eran solo 4 minutos. Es decir, rodaban 4 minutos, esperaban no sé cuánto tiempo de margen, tenían entre toma y toma y luego otros 4 minutos. De ahí la locura que estuviesen 4 horas y media para hacer un par de planos de un edificio desde la calle. O sea, de locos. Entiendo que os sonará el diálogo de... Recuerden, recuerden, el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora para evocar la sindilación. Bueno, son unas frases que comenta Google durante la película y que básicamente es un extracto de la poesía de Boy Fire Prayers. Y es que, con toda la vaina esta de Guy Fawkes, el 5 de noviembre y tal, hay una celebración que se hace todos los 5 de noviembre en Inglaterra que se llama básicamente la noche de las hogueras. O sea, que se convirtió en una celebración. Realmente no he investigado mucho más. No sé si se ponen ahí a hacer barbacoa en la calle, a freír castañas o a prepararse un pan tumaca, pero la celebración como tal existe. Así que sin más dilación, equipo, ahora que ya os he comentado toda la vaina de la obra en cómic, toda la vaina de mis pensamientos de la obra en película y 22 datos curiosos, ha llegado el fin de este vídeo. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre V de Vendetta y tú, concretamente tú, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal!